Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. El día de hoy es un agrado que podamos conversar a propósito de este tema tan importante para la educación. Bien, esta es una conversación que realizamos la Fundación Compartir, United Way Colombia y la Fundación Empresarios por la Educación en el marco de una gran alianza. La Alianza a la Educación que nos une, que es una estrategia que une o ha venido articulando a más de 57 organizaciones y 7 secretarías de educación, quienes hemos querido apostarle a trajear conocimiento, a generar estas conversaciones y desarrollar estrategias muy prácticas a propósito de la garantía del derecho a la educación y sobre todo resguardar y cuidar a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Hoy pues tengo el agrado de orientar esta conversación, les habla Sonia Vallejo Rodríguez, yo coordino el área de investigación en la Fundación Empresarios por la Educación y bueno, quiero de antemano recordarles que nos pueden ver por el canal de Facebook La Educación que nos une y por el canal de YouTube de Arroba Compartir Palabra Maestra para aquellos que quieran volver a ver este encuentro. Nuestro propósito de hoy es conversar en torno a los retos que la evaluación como proceso que es inserto al aprendizaje ha venido cobrando en torno a la educación en emergencia a propósito de la pandemia y pues hemos venido repitiendo unos aspectos que hemos venido aprendiendo durante estos meses. Sabemos que hemos tenido que vivir cambios vertiginosos a propósito de lo que hemos vivido, que no hay semana igual a otra, es decir, que hay una dinámica compleja, cambiante y que nos implica ser flexibles también respecto a esos retos para lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan aprender, que se les pueda garantizar el derecho a aprender. También hemos venido hablando de los retos que implica aprender en casa, hay preguntas de cómo hacer mejor ese acompañamiento a los cuidadores, aquellos adultos que tienen, digamos, de manera mucho más cercana a nuestros niños, niñas y jóvenes y cómo generar esas herramientas para que efectivamente en las condiciones en las que están puedan acceder al aprendizaje. Y otro reto pues que es inminente tiene que ver con los dispositivos, con la posibilidad de tener internet, pero hay otros, digamos, otras preguntas que se han venido formulando en aquellas, digamos, familias o escenarios donde inclusive pues hay privilegio de tener el dispositivo y de tener la conexión y tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo de exposición a la pantalla. Esta mediación tecnológica en medio del aprendizaje también es un asunto que nos viene cuestionado. Pero sin duda uno de los retos más relevantes en este momento es cómo saber que los niños están aprendiendo, que los estudiantes están aprendiendo lo que esperamos que pase en esta distancia que ha sido necesaria. Esa es la pregunta central de hoy. Y pues bueno, en torno a la evaluación, se ha escrito, se ha investigado mucho, no solamente en Colombia, sino pues desde la misma historia de la educación, en el discurso se ha venido repitiendo que la evaluación debe turnarse más allá de la memoria, que debe privilegiar asuntos de creatividad, que debe, digamos, cada vez ser mucho más sensible con aquellos aspectos socioemocionales, que es procesual, que no es de un momento, que no mide solamente el fracaso o el éxito. Hay mucho que en el discurso está en torno a este tema, pero parte de lo que nos ha, digamos, obligado a venir también a esta pandemia es cuestionarnos de manera más profunda respecto a cómo estamos, al cómo, más allá del discurso, a cuáles son esas prácticas que se están desarrollando para valorar el aprendizaje de nuestros niños. Y todos esos dispositivos, todo ese andamiaje del aprendizaje que tienen las escuelas, finalmente se pueden poner a la orden, al servicio del aprendizaje en las diferentes dimensiones de nuestros niños. Entonces, la educación que nos une ha abordado este reto de conversar a propósito de la práctica, a propósito de las experiencias que hemos dicho las tres organizaciones que hemos participado en esta construcción de este panel, como experiencias de carne y hueso. Porque, como ha sido tan novedoso y tan vertiginoso, estamos convencidos de que en el hacer, en las experiencias que resultan siendo funcionales, es donde están las respuestas, más allá de los discursos o de las experticias. Estas experticias se dan desde el conocimiento experiencial. Y por eso, pues, hemos invitado a cuatro grandes directivos docentes de nuestro país, que tienen, digamos, la confianza, pero también ese don de compartir su experiencia. Entonces, tenemos a Julio Fontán. Él es el rector del Colegio Fontán, aquí en la capital. Un colegio que implementa la educación, digamos, relacional, es como el foco. Ya él les hablará un poco más de este modelo. Fue, digamos, que diseñada, pensada por dos españoles. Y, bueno, es una experiencia bien particular que nos ayuda también a, como a encontrarnos con diferentes perspectivas. Y la educación está llena de eso. Tenemos también la fortuna, rectora Miriam, de tenerla. A Miriam Esteban Núñez. Ella es la rectora de la institución educativa Salvador Camacho Roldán, de Casanare, de Nuchía. Y, pues, ella es una, pues, licenciada, primeramente profesora, licenciada en ciencias de la educación. También ha tenido, pues, formación en torno a la, digamos, a la administración, a la, a, es especialista en informática, en telemática. Y, bueno, es una rectora que se ha formado en el programa Rectores y Líderes Transformadores. Y su experiencia es bien particular y bien viciente para esta conversación, porque claramente ella tiene unos retos bien particulares de educación rural, de contexto rural. Entonces, bienvenida, Miriam. Y tenemos también a Marco Fidel Bernal López. Marco Fidel también, bienvenidísimo. Él es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. También tiene conocimientos en edumática. Ha tenido una amplia trayectoria también en el sector educativo oficial, como docente, como coordinador y como rector. Y, bueno, claramente, pues, tendrá bastante, bastante que contar. Y tenemos a Carlos Abraham. Carlos Abraham es rector de la institución educativa Alfonso Jaramillo de Pereira. También un contexto bien particular, bien interesante. Y, pues, bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, tenemos, pues, el eje central. Son tres o cuatro preguntas. La, digamos, la metodología es que vamos a ir abordando una por una. Y también se puede, digamos, que pueden conversar entre ustedes a propósito de dichas preguntas. Para aquellos que nos están viendo, queremos proponerles que estas preguntas también las respondan ustedes. Estos retos, desafíos, experiencias y estrategias que vamos a conversar, los cinco que estamos aquí, digamos, conectados, también son propicios para ustedes. Y de lo que sí estamos convencidos en la educación que nos une es que compartir y hacer truque de saberes de aquellas experiencias que están resultando funcionales. En este aspecto, por ejemplo, pues, la evaluación de los aprendizajes, pues, sería maravilloso poder contar con sus aportes. Entonces, sin más rodeos, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos para nuestros panelistas es ¿qué ha cambiado en la manera de evaluar? Es decir, ¿qué hacen ahora en sus instituciones? Ustedes también como rectores para liderar pedagógicamente la evaluación que no hacían en febrero cuando arrancamos el año escolar. Y no sé si Carlos quiere arrancar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy agradecido por esta oportunidad de poder conversar sobre este tema que es crucial para los procesos educativos, sobre todo porque siempre, digamos, el énfasis ha sido en la enseñanza y el aprendizaje y el tema de la evaluación siempre ha quedado como aparte y se retoma en los momentos álgidos como son la finalización del año escolar, con la promoción y lógicamente tomándolo como referencia de aprendizaje y, digamos, poniendo un poco en duda eso de tomarlo como referencia al aprendizaje porque generalmente lo que se busca es saber si el estudiante aprobó o no aprobó. Al llegar a esta pandemia, lógicamente, se cambia todo el escenario de la escuela y al cambiarse todo el escenario de la escuela ya la escuela no está en un lugar físico en ese momento sino que irrumpen las casas, llega a un espacio donde, en el caso de las instituciones educativas públicas, hay carencias, hay dificultades y, lógicamente, amarrado a la incertidumbre que genera lo que viene en el futuro porque hemos trasegado dos meses largos sobre la pandemia pero no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en este proceso. Entonces, para nuestra institución se nos convirtió en una oportunidad. Nosotros venimos en un proceso de reflexión sobre la evaluación que ha sido bastante importante pero al ver cómo surgen condiciones desafiantes se nos convierte en una oportunidad de poder implementar muchas cosas que veníamos soñando poder implementar. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nosotros empezamos por hacer una reflexión sobre qué queríamos que los estudiantes aprendieran según sus particularidades porque aquí también surge el otro escenario es que nuestros estudiantes, solamente el 36% tiene conectividad de internet o sea, el 64% debía recibir su formación en otro escenario y pensar los aprendizajes se convertía en el primer desafío de la mano con cómo le íbamos a hacer seguimiento y retroalimentación a esos aprendizajes. Entonces, lo primero que se transforma en este cambio tan abrupto porque todos recordamos, un viernes estábamos en la presencialidad y el lunes ya no. En este cambio, en este pensar, lo primero que nosotros pensamos fue en lo institucional, en términos de qué ajustes debía sufrir nuestro sistema de evaluación y cómo debía transformarse eso dentro del aula. Esos cambios que emergen planteando unos criterios distintos de evaluación y poniendo énfasis en que la evaluación es para aprender no es una evaluación del aprendizaje sino para el aprendizaje y que tendríamos que promover ejercicios mucho más, digamos, específicos y profundos sobre el asunto de la autoevaluación, la retroalimentación y una mirada que ha venido tomando fuerza dentro de nuestra institución que es la evaluación para la justicia social. Entonces, entender que todos los chicos tienen condiciones distintas y que para que sea una evaluación justa, tiene que ser una evaluación desde sus posibilidades, desde sus contextos, desde la accesibilidad a los recursos, el que tiene computador e internet, pero en una misma casa hay un computador para cinco, así haya internet y un solo computador, eso limita la accesibilidad. También tuvimos que pensar entonces en tomar decisiones y pasar a prestar equipos y libros y a entregar material, pero la decisión frente a la práctica es que no podíamos seguir centrándonos en las notas, entonces pasamos a un sistema mucho más cualitativo donde sí habrá una valoración parcial, pero que los informes van a ser mucho más cualitativos. Y desde la justicia social, el segundo componente es fomentar la participación de los estudiantes y esa participación es darle voz al estudiante dentro de su proceso de evaluación y reconocerlos en la singularidad. Digamos que de manera general sería eso. Muchas gracias, muchas gracias por esa participación. ¿Rectora Miriam? Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a esta conferencia tan interesante. Y desde el contexto de mi institución, es una institución muy diferente al resto. Cuenta con 19 sedes rurales y una urbana. El 70% de los estudiantes no tienen acceso a redes sociales, el 30% sí. Entonces, la evaluación, desde el momento en que empezó la pandemia, tuvimos que pensar cómo lo íbamos a hacer y de qué manera hacerlo, porque estaba en juego la salud emocional de nuestros estudiantes. Entonces, hemos ido cambiando. Cada vez vamos teniendo nuevas estrategias para poderle llegar a los estudiantes, pero la que más nos ha dado resultado es las guías en casa, donde nosotros hacemos las guías, los maestros van y la parte nos llevan. Primero fue por 20 días, después por 15 días. Así lo hemos hecho y los profesores van y entregan y ellos aprovechan porque el estudiante en el momento en que el profesor llega, pues trae su cuadernito para decirle cómo va. Pero la evaluación nosotros tampoco ya es de calificar. La evaluación de nosotros se hizo más calitativa y teniendo muy en cuenta los saberes familiares y lo que los padres de familia y cuidadores les pueden colaborar a los estudiantes, porque es bien complicado, porque los estudiantes están en confinamiento. Ellos no quedaron con textos, no tienen computadores, no tienen tablets, no pueden trabajar, nos toca aprovechar solo lo que los padres de familia o cuidadores saben y lo que los mismos estudiantes llevaban de su colegio. Entonces, esa es la particularidad. Nos hemos apoyado mucho en los padres de familia y ha sido de mucha gran ayuda la colaboración de ellos. Eso es lo que en términos generales nosotros hemos hecho. Y aquí en el casco urbano, pues los niños tienen algunos accesos a internet, otros tienen simplemente al whatsapp. No hay más que trabajar. Es las dos cosas que tenemos y pues nosotros como maestros y directivos hemos tenido que colaborar en el desarrollo de los estudiantes en su aprendizaje para poder salir adelante. Miriam, muchas gracias. Una preguntita de contexto. ¿Cómo están haciendo para hacer llegar el material a los colegios? A las casas, ¿sí? A las casas, perdona. Bueno, entonces aquí nosotros, el colegio produce los, los profesores hacen su trabajo de guía, se mandan al correo, nosotros las imprimimos, las organizamos por paquetes y hay unos profesores que van hasta las veredas y llevan su paquete y se encuentran con sus papás aprovechando el paquete nutricional que entrega la gobernación. Entonces, ese mismo día se entregan los paquetes de la sede. Pero los estudiantes que son de la Chicherato, ellos sí, los papás vienen aquí al pueblo o los profesores pasan por las casas. Hay profesores que se desplazan hasta las sedes, a las veredas, a buscar sus estudiantes para poderles entregar su material. Bueno, muchas gracias, Miriam. Marco, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Como me presentaron al comienzo, soy rector. Soy rector de un colegio distrital en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Es el colegio Acacia 2. Debo contarles, pues, varios aspectos que pueden resultar pertinentes para este compartir de la experiencia. Bueno, digamos que nosotros tenemos una población estudiantil de un poco más de 2.800 estudiantes. 78 cursos en dos jornadas y en dos sedes. De ellos, una gran mayoría tienen comunicación con el colegio, con sus docentes. Sea vía conectividad o sea vía correo electrónico, con los más pequeños vía WhatsApp, etc. Y entonces, ¿cómo hacemos con ello en la comunicación? Tenemos un espacio destinado para el repositorio del material pedagógico que los docentes preparan para los estudiantes. Y es un espacio en la página, en el Face del colegio. No lo hacemos a través de la página web porque resisten menos cantidad de material. Entonces, lo hacemos desde el Face del colegio. Además, que es más habitual el uso por parte de los estudiantes. Es un poco para contarles que de ahí se deriva, pues, el material y luego vienen los procesos de comunicación. En la medida en que, pues, todos estamos, ya sabemos, en una estrategia de Aprende en Casa, se llama así, que es no presencial. ¿Qué hacemos entonces? Cuando se presentó la situación, pues, digamos que en un primer momento lo que identificamos fue la necesidad de replantear nuestro esquema de trabajo pedagógico. Creo que antes de entrarnos en el tema de la evaluación, tuvimos que analizar y tuvimos que abordar el tema del esquema de trabajo pedagógico. Entonces, nosotros, a partir de distintas conversaciones con los equipos de docentes, posteriormente en el consejo académico, con el equipo directivo del colegio, definimos como unos criterios referentes para el trabajo pedagógico. Y les voy a contar brevemente, pues, acerca de esos criterios. El primero de ellos se llama flexibilización. Necesariamente las circunstancias nos llevan a tener que flexibilizar. ¿Flexibilizar qué? Pues, especialmente el diseño curricular, la estructura curricular, pero flexibilizar también un poco nuestro enfoque mental frente al trabajo pedagógico. Entonces, primer criterio, flexibilización. Segundo, contextualización. Todos sabemos que los currículos deben ser contextualizados, pero a la hora de una circunstancia como esta creo que lo evidenciamos de una mejor manera y creo que lo visualizamos de manera más concreta. Entonces, estamos frente a un nuevo escenario. Ya la labor de aula deja de ser tal, ya no es de aula. Ahora es una labor pedagógica de alguna manera remota. Y, obviamente, las circunstancias son muy distintas. Entonces, viene el tema de que nuestro trabajo pedagógico debe modificarse en ese aspecto de la contextualización. Un tercer criterio es la priorización. ¿Priorización de qué? Pues, de lo que estamos haciendo, de las necesidades, de las respuestas que pretendemos dar a las preguntas que surgen de ese mismo trabajo pedagógico. Entonces, definimos priorizar en el marco curricular unas competencias y unos desempeños y le restamos ahora relevancia a los contenidos y le damos primer plano a otras dimensiones distintas de lo cognitivo. Sin dejar de lado lo cognitivo, que sigue siendo importante, pero conscientes que el tiempo no nos va a permitir abordar el 100% del plan de estudios. Y el siguiente criterio se llama articulación. Entonces, ya no podemos pensar en que para la básica, por ejemplo, vamos a trabajar las nueve áreas fundamentales en su 100% de contenidos y de estructura curricular. Entonces, vamos a articular y planteamos una estrategia en donde a través de la transversalidad y la interdisciplinariedad asociamos grupos de áreas y generemos unos materiales de trabajo que hemos llamado unidades didácticas o que llamamos portafolios o lo que mejor nos parezca en ese caso y articulamos entonces áreas de estudio y los equipos de docentes trabajan generando unas unidades didácticas articuladas que nos permite abordar el siguiente criterio que es dosificación en el tiempo. Entonces, debemos ser conscientes que ya no tenemos garantizadas las seis horas de clase como lo hacíamos en la presencialidad, sino que debemos manejar las cosas de tal manera que tengamos en cuenta que los chicos están en su casa, están con su familia o de pronto están solos o lo que sea, pero no están en la disponibilidad de tomar seis horas de clase, además porque los recursos tecnológicos no lo permiten. Entonces, esa dosificación en el tiempo se traduce en la generación de unas actividades muy concretas que son las que los niños van a desarrollar a partir del material que los docentes les proporcionan después de haber diseñado todas sus unidades didácticas. Y en ese contexto, sí, entonces llegamos a la evaluación, porque obviamente todo el proceso pedagógico debe ser evaluado y todos esos procesos de enseñanza tienen que ser evaluados. Y ahí pues llegamos a otro punto y a otro aspecto, que es el modelo evaluativo. También tiene que replantearse, necesariamente replanteamos el modelo evaluativo. Y entonces ahí, para dejarlo como bien continuará, lo que les puedo decir es que las preguntas del modelo evaluativo se mantienen. Las preguntas son las mismas. Lo que estamos haciendo con nuestro equipo docente y directivo docente, y con el apoyo de la orientación, los docentes de inclusión, todo el equipo del colegio, lo que estamos haciendo es construyendo nuevas respuestas a las preguntas. Y pues sobre eso supongo que más adelante les voy a contar un poquito más. Muchas gracias, muchas gracias por esto que nos participas, muy interesante. Julio, cuéntanos qué pasa en tu contexto, así de manera breve para poder también continuar con las otras preguntas. Bueno, a ver, de manera breve es como un poquito difícil, pero bueno, voy a intentarlo. A ver, en nuestro colegio, o más bien en el sistema que nosotros proponemos, porque hay colegios en ocho países usando esta propuesta pedagógica. A ver, lo primero es que cada estudiante tiene un plan individual. Y cada estudiante, digamos, va a su ritmo y, digamos, pueden iniciar en cualquier época del año, terminen en cualquier otra época del año. Nosotros no le... A ver, los estudiantes les toca... Tienen que construir el aprendizaje. O sea, primero hay una etapa donde los estudiantes le construyen sentido a lo que van a hacer y se llega hasta a ponerse una meta. Después viene todo... O sea, que los estudiantes tienen que buscar la información. O sea, creo que en el mundo hay exceso de información. Entonces, no hay que... No le mandamos información al estudiante. No le mandamos contenidos. Después... Y también hay todo un tema de investigación de campo. O sea, que los estudiantes sean capaces de sacar la información al mundo real. Posteriormente, viene todo un tema de estructuración de pensamiento. O sea, porque... A ver, estructurar el pensamiento... Ordenar quiere decir poner las cosas de forma que yo me pueda relacionar con ellas. Así que cuando ustedes ordenan en el escritorio, lo que están haciendo es poniendo las cosas de una forma... De forma que se puedan relacionar fácilmente con ellas. ¿Sí? Y lo mismo pasa dentro del cerebro. O sea, los estudiantes tienen que construir ese orden dentro del cerebro que le permita relacionar esas ideas con el mundo de ellos. Posteriormente, de la estructuración, el estudiante tiene que crear un producto original con eso que está haciendo. O sea, la creatividad no es un tema de discursos. Es un tema que en cada tema debe hacerlo. Y por último, digamos que el sistema educativo está basado en enriquecer a los estudiantes. En conocimientos, en virtudes, en competencias, en habilidades. Pero la calidad de vida de las personas depende en qué capacidad tienen de entregarle valor a otros. Entonces, la última etapa es cómo los estudiantes, con eso que trabajaron, pueden entregarle valor a otros. Y esto viene acompañado de muchísimas formas... De muchas formas de evaluación. La primera forma de evaluación es, o sea, la que se maneja, es la evaluación de resultados. Es el examen que se hace al final de cada tema. Pero como nosotros no tenemos clases, pues tampoco tenemos exámenes. El segundo... La segunda forma de evaluación es la evaluación de proceso, que es la que más, digamos, donde nosotros invertimos toda la fuerza. Y es cómo acompañamos... O sea, porque la meta no es qué le mandamos a los estudiantes, sino cómo les ayudamos a aprender. O sea, qué competencias tienen que desarrollar los estudiantes para poder aprender. Entonces, para eso necesitamos, y para ese proceso que yo les conté ahorita, necesitamos que la evaluación sea de proceso. El protagonista de la evaluación de proceso es el estudiante. Es que el ser humano es un evaluador. O sea, cada vez que estamos caminando, estamos evaluando y tomando decisiones hasta inconscientes durante todo el tiempo. Si ponemos el pie en un sitio, si nos tomamos de la baranda o no, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, cuando un estudiante entrega un trabajo, él ya lo evaluó. Lo que pasa es que nosotros no visibilizamos la evaluación del estudiante, ni la valoramos. Entonces, como no la visibilizamos, no nos permite ayudar a que él desarrolle la capacidad de evaluación, que va a ser, digamos, la base de, digamos, de todo el resto de las decisiones de su vida. O sea, que el aprender a evaluar es más importante, digamos, para el estudiante que las matemáticas, ¿sí? O que muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes, digamos, son los protagonistas de su proceso de evaluación, pero es una evaluación de proceso. Es como, o sea, como nosotros no tenemos notas, los estudiantes tienen que alcanzar la excelencia en cada uno de los temas para pasar al siguiente. La evaluación de proceso es lo único que garantiza que el estudiante pueda alcanzar la excelencia en lo que está trabajando. ¿Sí? Entonces, de esa, de esa, esa es, digamos, como la forma. Entonces, los educadores lo que hacen es que apoyan ese proceso de evaluación de los estudiantes, ¿sí? Esa evaluación de proceso es lo que apoyan. Entonces, claro, tienen que ver, por ejemplo, qué capacidad tiene el estudiante para fluir en ese tema, ¿sí? Qué, con qué, cómo es la motivación, o sea, si tiene esa motivación intrínseca que le permite desarrollar ese tema y cómo se adquiere esa motivación, digamos, basado en la construcción de sentido de lo que está haciendo. Fuera de eso, tiene que evaluar, digamos, qué obstáculos hay en el camino que no le permiten al estudiante fluir en los temas. Y al final, digamos, y bueno, y fuera de eso, qué, en qué es mejor después de haber trabajado ese tema, o sea, todo un tema de metacognición sobre ese proceso, ¿sí? Y ese es, digamos, como nuestra forma fuerte de evaluación, que es la única, o sea, digamos, que es la que creemos que es muy válida en este momento, porque cuando los estudiantes están en su casa, ¿sí? Primero tenemos que garantizar, o sea, para que haya aprendizaje tiene que haber proceso y eso es lo primero que tenemos que garantizar, que haya un proceso de aprendizaje, ¿sí? Enviar contenidos y hacer tareas, digamos, no garantizar el aprendizaje. Y la segunda, ¿sí? Es ayudarle al estudiante a aprender. Esa, digamos, es, digamos, el protagonista es el estudiante y el educador es, digamos, como el que se encarga de apoyar al estudiante en su proceso de evaluación para que cada vez sea más honesta, más objetiva, más amplia, o sea, que cada vez incluya nuevos parámetros. Bueno, ahí hay muchos otros elementos. Y la última forma de evaluación que nosotros manejamos es la de progreso, que es la que le interesa, digamos, a los padres de familia. Si a un estudiante le entregan el promedio, ¿sí? O le entregan el promedio de todos los temas de un curso, ¿sí? Y al final ganó o perdió, un padre de familia, ¿qué hace con eso? ¿Sí? Eran tiempos distintos, temas distintos, ¿sí? Pues, como que no sirve para mucho. Lo que le interesa a un padre es su hijo en qué está progresando. O sea, ¿cómo está progresando en su capacidad de lectura, en su autonomía, en su capacidad de trabajo, cómo está progresando en procesos matemáticos? O sea, hay treinta y pico de cosas en las cuales podemos evaluar el progreso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esas dos, tenemos esas formas de evaluación desde antes de la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, nuestros estudiantes ya estaban preparados para afrontar, digamos, su trabajo autónomo, nosotros lo llamamos de aprendizaje autónomo, lo hacían desde el colegio, ¿sí? Pero cuando llegó la pandemia, pues no les cambió mucho, les cambió el sitio, y a muchos ni siquiera el sitio, porque ya llevamos unos diez años de experiencia en trabajar con estudiantes en casa, con algunos estudiantes en casa y en otros países. Entonces, digamos que a nosotros no nos cambió mucho, pero lo que sí estamos haciendo ahora es poniendo esa experiencia a disposición de los que la quieran tener. Y estamos trabajando con municipios, con, o sea, con el Ministerio de Educación de Ecuador, etcétera. Entonces, ese es, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es poner nuestra experiencia, que también es nuestra pasión, al servicio de todos ustedes. Muchas gracias, Julio. Pues como hemos visto, diferentes contextos, también diferentes retos que se han tenido que sortear, y efectivamente, pues, digamos, lo que uno ya empieza a ver, y me llama mucho la atención lo que Carlos, con lo que Carlos arrancó, y es también la concepción y los fines de esa evaluación, ¿no? Empieza, digamos, que la pandemia, en unos casos más que en otros, sí empieza a tener, digamos, unos efectos sobre los aprendizajes, que hablar de evaluación, no se puede desligar de lo que implica comprender y repensar nuevamente el currículo y todas las estrategias, digamos, pedagógicas para ello. Y, como decía Carlos, evaluar para aprender, ahí la evaluación, digamos, no como algo que está externo, sino que hace parte del mismo proceso de aprendizaje, y cómo esto también, dependiendo, por ejemplo, la escala, el número de estudiantes, el contexto, digamos, a donde se está llegando, como nos lo narra Miriam, pues también permite o no cierta maniobra y ciertas posibilidades, pero en lo que hemos visto de todos nuestros invitados es que siempre hay alternativas para establecer mejores procesos y apalancarnos, por ejemplo, en el caso de Miriam, en la familia, en el caso, por ejemplo, de Julio, ese proceso de fortalecimiento de la autonomía y de la confianza, que también es fundamental en los procesos de evaluación, sobre todo a distancia, ¿no? Entonces, ya hay muchos como aspectos que resultan siendo claves por aquí, digamos, los invitados nos preguntaban, María Eugenia decía, ¿cómo quitar esos paradigmas evaluativos a la comunidad educativa? Digamos, porque parte de lo que se vienen preguntando los diferentes actores y sobre todo las familias es que pareciera que siguen estando las mismas prácticas, ¿sí? Como que se sigue teniendo la misma noción de evaluación muy desde la lógica de los productos, de las actividades que se pueden llevar, digamos, llevar a la casa y como que la pregunta aquí también es ¿cómo ponemos en esta mesa de discusión cuáles son esas otras formas, digamos, distintas de valorar el aprendizaje de los tipos, ¿sí? y qué estamos entendiendo por aprendizajes. Marco Fidel decía de manera muy contundente que sí, claramente tuvieron que preguntarse, repensar cuáles eran esos aprendizajes o conocimientos que se iban a priorizar teniendo en cuenta el contexto y a propósito de eso, qué estrategias de flexibilización entonces esto les estaba exigiendo, ¿no? Entonces, muy interesante, muy interesante todo esto que están diciendo porque claramente pues allí hay como pistas de cómo uno puede también entender que la evaluación no se debe dejar hacer, es decir, que es un proceso, este es un asunto también de coyuntura y hemos visto en los medios posturas en donde dicen que no se puede evaluar, que parte de lo que ha pasado a propósito de estos cambios tan abruptos en la pandemia es que no se puede evaluar y por lo tanto pues hay unos fines asociados también a la evaluación que tiene que ver con la promoción, con la promoción entonces parte de los mensajes claves que están emitiendo aquí con todos ustedes es que la evaluación es intrínseca al proceso de aprendizaje de diferentes maneras y también propósitos de ella pero la fundamental es que es cómo esa evaluación ayuda a identificar aspectos claves de cómo los niños están logrando comprender la comprensión o no quiero pasar entonces a la otra pregunta y es ¿qué efectos han tenido pues estas decisiones sobre todo en el caso de Carlos de Marco Fidel de Miriam ¿qué decisiones han tenido que perdón ¿qué efectos han tenido estas decisiones estos cambios que han generado ustedes? y aquí quiero también pues complacer también a los que nos están preguntando es que no perdamos de vista los niveles educativos aquí nos preguntan por el preescolar ¿qué pasa con los niños? por ejemplo que así tengan un dispositivo pues se les dificulta digamos interactuar en medio de una pantalla o en la radio entonces quiero como invitarlos también a que abordemos y no necesariamente decir digamos como que pongamos en la mesa lo que lo que ha funcionado que es valiosísimo sino también aquello que nos ha retado aquello que decimos definitivamente allí tenemos que pensar no la mucho más entonces ¿quién quiere arrancar con esta? hablar de esos efectos que han tenido esas decisiones que han tomado si quieres Sonia yo puedo empezar claro que sí ok gracias bueno me tomo la palabra porque es que quiero arrancar por eso último que estaban mencionando sobre el asunto de los niveles porque la sociedad en general incluyendo los maestros sigue reclamando la vieja escuela o sea nosotros lo que hemos visto es que muchas instituciones lo que han tratado es de la presencialidad llevarla llevarla a la educación en casa independiente pues del medio que se utilice lo hablo pues porque algunos se comunican por internet hay otros que lo hacen por whatsapp y otros con trabajo en casa pero en todos los casos lo que se busca es mantener la estructura de la vieja escuela tradicional los padres de familia reclaman calificaciones los medios dicen que no se puede calificar y entonces digamos lo que se está es mirando la evaluación desde una perspectiva tradicional que deberíamos haber ido superando pero que ha sido difícil porque eso está arraigado en la historia de la escuela en cómo fuimos educados en cómo vimos ese reflejo en otros maestros y en cómo lo vemos en nuestros propios maestros porque todavía muchos de nuestras instituciones reclaman esa vieja escuela por un asunto de control y autoritarismo dentro del aula y es lo que en muchas ocasiones digamos marca la diferencia y es que si a un profesor le quitáramos el poder de la calificación ¿qué haría? pues promover aprendizaje entonces esa esa reflexión es que si hay que evaluar mucho y calificar poco esa valoración debe ser el resultado de un proceso entonces ese reclamo de la vieja escuela por los acudientes el reclamo de la vieja escuela por los profesores inclusive por algunos de nosotros cuando vemos que el nivel de motivación baja en algunos grupos y queremos volver al asunto del control significa que hay que hacer mayor reflexión pedagógica y que hay que socializar con los cuidadores con los acudientes qué es lo que se está cambiando y cómo estamos trabajando entonces toda transformación pedagógica en la escuela tiene que pasar por una discusión y una socialización con los acudientes porque de lo contrario nos vamos a chocar con la pared porque siempre los demás van a seguir reclamando la escuela tradicional hablando ya específicamente sobre la pregunta de los efectos voy a diferenciar en algunos en algunos momentos el asunto en los niveles de lo que hemos trabajado pero vuelvo al asunto de que la transformación responde a unos propósitos nuestros propósitos han sido evitar que los estudiantes se vayan de la escuela o sea nuestra meta es que todos los estudiantes permanezcan en el sistema y de ahí entonces tomando parte de lo que planteaba el rector Marco Fidel es que es fundamental la flexibilización pero esa flexibilización lógicamente como estamos en un proceso de ensayo y error hemos tenido que irla construyendo en el camino porque un asunto es el horario presencial las tareas los compromisos los periodos académicos la entrega de notas la plataforma la retroalimentación etcétera y otra cosa es partir de las situaciones particulares de cada estudiante como decía nosotros venimos en un proceso de transformación nosotros hacemos un proceso de evaluación inicial integral donde revisamos todas las condiciones de partida del estudiante no solamente de los niveles de desempeño y de aprendizaje de las competencias sino también de sus condiciones contextuales a nivel familiar a nivel de acceso a recursos y aquí viene uno de los aspectos más interesantes para los estudiantes de preescolar y primaria y es que hay que conocer el nivel académico de los cuidadores nosotros de hace tres años atrás venimos revisando eso porque lo que más reclama uno siempre es la presencia del adulto y hoy en día el adulto está con el niño pero el adulto está a punto de enloquecer porque se siguen colocando la misma cantidad de tareas o muchas veces no sabe cómo enfrentar el proceso entonces aquí vino otra acción que a mí me parece supremamente importante en las instituciones que estuvimos trabajando en procesos de autoformación en el diseño de actividades de aprendizaje en casa o sea que estas actividades fueran comprensibles claras precisas según el nivel y que esa flexibilización que logramos hacer a partir de ese de ese diagnóstico esa flexibilización para docentes y estudiantes tuviera el punto de discusión en esas actividades de aprendizaje en casa o sea no son guías comunes no tomamos documentos del ministerio no diseñamos nuestro propio material con un instructivo claro preciso con unas metas con unos soportes y los profesores en su horario lo que tienen son asesorías ya sean sincrónicas o asincrónicas y esas asesorías que se pueden dar en grupos más grandes con los que ya tienen conectividad online o los que tienen por whatsapp en pequeños grupos es lo que ha permitido una retroalimentación en la individualidad y según el avance de cada uno entonces en la medida que los estudiantes van avanzando los profesores van también flexibilizando el diseño de sus de sus actividades y fuimos soltando el control de la nota y nos hemos ido movilizando hacia la parte de la retroalimentación retroalimentación otro aspecto que tuvimos en cuenta arrancando fue que nosotros evaluamos entre otros aspectos luego de del 20 de abril que fue cuando reiniciamos cuando después de las vacaciones que dio el ministerio es en qué condición socioemocional llegaban los estudiantes y los profesores de ahí surgió una actividad que nosotros hacemos diariamente con quienes tienen conectividad que es por facebook que digamos que es como la más liviana en términos de plataforma para conectarse ya sea por whatsapp o por internet es un momento de fortalecimiento emocional donde trabajamos meditación rumboterapia mindfulness momento lector y a quienes no tienen recursos tecnológicos nosotros estamos haciendo entregas cada tres semanas de actividad de aprendizaje en casa con estas guías les entregamos literatura les entregamos juegos de mesa y les prestamos tablet o computadores para que tengan contenidos de apoyo videos películas etcétera y ya para terminar entonces estamos haciendo mucho énfasis en devolverles la esperanza de que estaremos juntos de que volveremos a trabajar y para los los momentos de 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 integración con la familia hemos creado bueno hemos continuado mejor con una propuesta de semilleros en diferentes áreas nosotros somos un colegio oficial bilingüe tenemos semillero de lingüismo uno de astronomía uno de danza uno de liderazgo todos con con voluntarios con profes con egresados y lógicamente los juegos de mesa que se le han entregado a los chicos para que los lleven a la casa y puedan tener un espacio y las estrategias de los profes han sido planeadas para que ellos tengan diarios sobre su experiencia en casa para que lo compartan como como un producto literario pero también como un producto de sanación de rescate emocional y desde ahí digamos las decisiones frente a la evaluación se siguen centrando en asuntos de auto evaluación y cierro con los niños más chiquitos con los de preescolar y primaria entonces aquí han surgido dos aspectos de trabajo con los profesores digamos de todos los niveles pero sobre todo con los de primaria los profes en nuestro colegio trabajan por proyectos de aula pero les hemos dado a ellos la opción de que en la flexibilización del horario según los niveles que tengan los chicos ellos los atienden o sea atienden a 3, 4 chicos 30 minutos una hora al día dependiendo del nivel y dependiendo del nivel académico del cuidador y eso pues ha funcionado muy bien porque un punto de partida fue esa evaluación inicial y le vamos haciendo el monitoreo con el acudiente de tal forma pues que nosotros tenemos una primaria de 450 estudiantes más o menos y con quienes tengamos dificultades son 8 estudiantes del total pero ha sido en ese acompañamiento de los profes por grupos pequeños según necesidades específicas donde haya más dificultad y alfabetizando al cuidador gracias Carlos muchas gracias Miriam aprovechando que tienes tienes conexión cuéntanos un poco qué efectos ha tenido esas decisiones que tomaron en la institución a propósito de todo esto que nos cuentas qué ha pasado ha habido digamos algún cambio algún efecto y reiteramos la pregunta ¿hay alguna diferencia entre los pequeñitos y los grandes? nosotros como institución claro hay diferencia hay diferencia entre pequeños y grandes porque por ejemplo preescolar y primero y hasta quinto inclusive los papás están ahí cerca de ellos que son los los profesores en este momento son los padres de familia ellos están ahí apoyándolos y el nivel de escolaridad de los padres de familia en primarias no es tan como le digo si es importante pero ¿a qué viene la explicación? a que una mamá no interesa el nivel de escolaridad o papá que tenga es capaz de estar construyendo y enseñándole y ayudándole colaborando cosa que no pasa de pronto con un con un padre profesional o una madre profesional porque ellos están trabajando y se dificulta porque ellos se van a trabajar y los niños quedan solitos en casa entonces hasta en la noche de pronto pueden tener acceso al celular a la guía de tarea para colaborar entonces eso también tiene su su pro y su su pro y su contra entonces nosotros los padres de familia en primaria son muy comprometidos con el proceso de los niños y lo de preescolar sí es difícil pero aquí las maestras han hecho un trabajo que sea muy aceptable en casa que sea capaz de hacerlo que utilice cosas del medio para aprender cómo se trae la motricidad fina nomás haciendo una masa de harina sea capaz de poner en práctica cosas como esas es lo que estamos haciendo acá y los de primaria igual estamos haciendo 10 días y son días que los estudiantes las pueden desarrollar casi solitos porque están bien explicadas tienen un proceso muy muy importante un seguimiento bien hecho y los profesores pues están prestos a llenar el bachillerato es donde se nos dificulta un poco un poco porque es difícil y que hemos tenido grandes retos sí claro eso a veces las decisiones uno quiere hacerlo mejor y de pronto el otro como que no quiere lo que decía el compañero anterior fue difícil el cambio fue difícil nuestra vida cambió de un día para otro de un día para otro fue difícil pero nos hemos ido reinventando y nos sentimos contentos con el trabajo que estamos haciendo en la institución por nuestros niños y lógico teniendo confianza en que los niños en casa están haciendo sus trabajos están desarrollando lo que pueden lo que pueden porque tampoco podamos adquirirles cien por ciento nosotros no tenemos eso de que el niño tiene que estar sentado en el escritorio desde las siete de la mañana hasta las doce cumpliendo una jornada no no nosotros nos interesa más la vida emocional del niño los niños en este momento están encerrados y es bien difícil y es difícil para los padres de familia difícil para los niños difícil también para los maestros pero vamos saliendo adelante que hemos trabajado duro en este momento en este momento lo más que hemos trabajado duro es porque nuestros estudiantes no se retiren evitar la destrucción hemos llegado hasta el último rincón a mirar por qué el niño no cree hacer tarea que por qué no se ha comunicado hasta allá hemos llegado para tener a nuestros niños dentro del sistema y nos sentimos muy contentos haciendo este trabajo porque nos ha dado la oportunidad de conocer más a nuestros padres de familia a la familia conocer a las familias que eso era un trabajo que casi como que nunca lo hacemos el niño llega al colegio y aquí le ponemos la tarea y que haga todo no sabemos quién es la mamá quién lo cuida cómo es la casa del niño y todo eso lo hemos visto y con sorpresa nos damos cuenta que hay familias que tienen muchas dificultades muchas dificultades las dificultades económicas han sido grandes y nos hemos unido como colegio a hacer una donatón para llegar a las personas que más no necesitan porque hay estudiantes que en este momento no tienen que comer los papás por su por su por el confinamiento no ha podido salir a trabajar igual la mamá entonces en eso también estamos trabajando y un gran reto ¿cuáles retos? excelentes retos porque como que salimos de lo que estábamos haciendo y hemos aprendido muchas cosas sobre todo hemos aprendido a trabajar hemos aprendido a trabajar en las nuevas tecnologías a comunicarnos de otras maneras ayudar a los demás a los padres de familia a capacitar a los padres de familia se puede decir para que ellos puedan hacer el trabajo que el docente haciendo en una clase ellos lo están haciendo en su casita a eso nos ha llevado este esta esta pandemia muchas gracias gracias conocer este contexto pues de cada uno de ustedes es pues muy enriquecedor y también le pone a uno de los pies en la tierra ¿no? como como que estar o digamos atentos también a las múltiples necesidades es fundamental y transversal a digamos hablar y a comprender lo que son los retos de la evaluación unos de los panelistas de los invitados y que nos están observando en esta conversación nos preguntan digamos que están de acuerdo como con todas sus posturas como directivos docentes pero también preguntan que como como cuáles han sido esos retos también de trabajar con los docentes porque también ustedes han mencionado aquí que ha jugado mucho el cambio de mentalidad ¿no? como que flexibilizarse ha implicado jugar también como con esas ideas preconcebidas también históricas como ustedes han mencionado que hay respecto a digamos al saber pedagógico a la práctica pedagógica a la evaluación misma ¿cómo ustedes como directivos docentes han sorteado y han trabajado con sus equipos para digamos trabajar esas fricciones en torno a yo quisiera como pegar esta esta pregunta también a propósito de esos efectos que han tenido en las decisiones seguramente uno de esos asuntos que han tenido que trabajar ha sido con sus docentes que hay diversidad digamos de comprensiones y quiero no sé si Marco Fidel nos puede hablar un poco de esto claro que sí interesante precisamente uno de los grandes efectos que se ha generado a partir de esta necesidad de replantear tanto las preguntas sobre la enseñanza y la evaluación como las respuestas pues tiene que ver con esa posibilidad de ver todo esto como una oportunidad de nuevas construcciones de una nueva propuesta pedagógica entonces en en nuestro colegio digamos que nosotros partimos de la base de dar unos lineamientos de trabajo como equipo directivo que han sido previamente conversadas en los diferentes estamentos o más bien a diferentes instancias me refiero a los equipos de ciclo o a los campos de estudio al consejo académico pero entonces para decir que lo más importante ha sido la experiencia de poder generar unas discusiones pedagógicas de un excelente nivel porque obviamente como nada está dicho como nosotros veníamos en una zona de confort en donde las respuestas estaban dadas y nosotros cotidianamente lo que hacíamos era adelantar nuestro proceso entonces no teníamos como ese campo y ese espacio para hacer estas reflexiones y sobre todo para cuestionarnos nuestra propia concepción de lo que es la enseñanza y de lo que es la evaluación entonces ¿cómo nos ha ido? con los docentes nos ha ido excelente porque debo resaltar que hay una disposición muy importante de parte del equipo docente y directivo a este cambio y a este reto a este reto tan grande que la vida nos ha puesto enfrente y es trasladar la escuela de esa planta física a las casas de los estudiantes y es cambiar totalmente el escenario y por ahí directo cambiar de manera muy importante el paradigma entonces claro digamos que la primera tendencia es pues debemos continuar haciendo lo que veníamos haciendo y en un primer momento una de las propuestas por ejemplo decía pues tendremos que aplazar lo de las calificaciones y las notas no vamos a poder sacar boletines pues ¿cómo vamos a calificar si los niños están en sus casas? y como esa otras posturas un poco tendientes a quedarse con lo tradicional y cuando ya nos dimos cuenta que esto no era de corto plazo entonces seguimos visualizando la necesidad de que efectivamente hay que hacer unos cambios y para ello pues entonces fue que nosotros decidimos quedarnos con el modelo evaluativo con las mismas preguntas pero empezar a construir unas nuevas respuestas les voy a contar algunas de ellas por ejemplo en el modelo evaluativo pues la primera pregunta es para qué evaluar y la pregunta inmediata casi que el sistema educativo nacional después para promover para tomar unas decisiones al final del año para eso se evalúa hoy sabemos que estamos evaluando para identificar posibilidades de progreso nuestros estudiantes realmente que estamos evaluando para abordar otras dimensiones del desarrollo integral del ser humano que estamos evaluando para descubrir posibilidades en nuestros niños y niñas cierto y que estamos evaluando para generar mayores posibilidades de aprendizaje y de crecimiento personal igualmente nos sucede con el otro aspecto el otro componente del modelo evaluativo que es el qué qué evaluar normalmente y en lo tradicional no debemos decirnos mentiras porque muchos colegios decimos pues tenemos unos modelos cierto en el marco del constructivismo con el enfoque del aprendizaje significativo y demás pero finalmente qué evaluamos contenidos sí finalmente evaluamos contenidos eso en la práctica es lo que más sucede pero entonces aquí tenemos una oportunidad enorme de evaluar el mismo proceso y realmente los avances que de alguna manera podamos identificar en nuestros niños y niñas entonces va cambiando un poco esa construcción de la respuesta a las preguntas del modelo ¿cómo evaluar? normalmente la pregunta es a través de pruebas tradicionales a través de ensayos a través de trabajos escritos a través de lo que los estudiantes nos van entregando de alguna manera devolviéndonos ese conocimiento que les hemos dado en un primer momento aquí entonces ya nos adentramos un poco más en que hay un esquema descriptivo más cualitativo del cómo evaluar y hemos incorporado unos nuevos elementos que ya estaban en el sistema de evaluación pero que no eran tan prácticos por ejemplo la autoevaluación en lo que realmente estamos haciendo ahorita la autoevaluación se ganó un campo importantísimo ya estaba en el modelo de evaluación en el sistema de evaluación pero ahorita realmente cobra una relevancia enorme porque en últimas los chicos están en sus casas están haciendo esperamos lo mejor que pueden cierto pero al fin y a cabo las evidencias que nos devuelven pues son muy escasas digámoslo así para todo lo que nosotros quisiéramos entonces tenemos que creer en ellos también tenemos que creer en lo que las familias también nos cuentan en el caso que ustedes nos preguntan de los más pequeños por ejemplo con el más pequeño vale la foto que nos mandan vale el video el videoclip crítico que nos mandan cierto y entonces la autoevaluación cobra una relevancia importante también hemos dado una importancia grande a un proceso al proceso de la metacognición que esto sea una oportunidad para que los niños y las niñas los jóvenes reflexionen acerca de cómo es que aprenden cada uno de nuestros estudiantes se da la oportunidad de preguntarse cómo es que aprenden a través de pues distintas dinámicas que ya no son las que tradicionalmente nosotros estábamos utilizando el con qué evaluar también es muy importante con qué pues los instrumentos tradicionales nosotros en el sistema de evaluación teníamos la evaluación bimestral y otra serie de instrumentos ahorita ¿a qué le estamos dando relevancia según las propuestas de los maestros y al mismo pues el lineamiento que hemos dado como institución le estamos dando relevancia a las rúbricas de evaluación en donde la participación ya es un hecho importante ¿sí? que los niños se conecten o que los niños estén comunicados con sus docentes ya es muy importante en el proceso pues eso antes no lo teníamos porque ellos todos los días llegaban a su salón de clase en general entonces esa parte resulta también bien importante esa rúbrica también está abordando está abordando aspectos del desarrollo socioemocional por ejemplo estamos tratando de indagar qué pasa con los niños en sus casas cómo se sienten entonces ya las unidades didácticas no se enfocan exclusivamente en la parte disciplinar sino que están dando una oportunidad también de orientar a los niños por ejemplo de cómo cuidarse de cómo cuidar su salud de cómo expresar sus emociones etcétera importantísima entonces la rúbrica de evaluación y llegamos al cuándo cuándo evaluar normalmente pues sin decirnos cosas que no son pues al final del bimestre estábamos calificando las bimestrales calificando los cuadernos sacando las calificaciones y demás no voy a decir que pues es que ya logramos pues despegarnos del paradigma tradicional pero estamos construyendo nuevas respuestas y en ese cuándo entonces continuamente simultáneamente permanentemente sí intentando hacer un balance al final del desarrollo de cada unidad didáctica obviamente pero se supone que estamos trabajándole más simultáneamente con el proceso de enseñanza y finalmente qué hacer con la información que se recoge pues normalmente lo que hacíamos era sacar unos resultados generar unos boletines y los niños y los papás respondían a la pregunta cómo le fue cuántas perdió si va pasando el año o no va pasando el año digamos que ahorita estamos con un enfoque de qué es para qué qué hacer con esa información pues mejorar y los que han evidenciado pues que están muy en el proceso muy comprometidos y logran avances con ellos vamos a intentar generar progresión o profundización como debe ser y tenemos un tercer aspecto dentro del qué hacer con la información y es aplazar aplazar para posteriormente nivelar ¿por qué? para qué grupo de estudiantes que no tenemos contactados aún no son tantos pero no están contactados aún no están incorporados a la estrategia por lo tanto qué vamos a hacer con ellos la intención nuestra también es lograr que el año académico se salve obviamente con otras variables y lo que decía el compañero también muy importante que nuestros niños se mantengan en el sistema que no se nos vayan del colegio entonces tenemos que tener una mirada pues esperanzadora ¿no? del tema y que pues no estamos en el marco del mismo paradigma pero estamos generando nuevas situaciones y nuevas posibilidades que también son muy importantes para el desarrollo de los niños y las niñas muchas gracias Mar Julio para ti esta pregunta tiene doble como una dimensión doble y es por un lado pues claramente tú nos has venido contando de qué se trata el modelo fundamental y que pues esa manera de estructurarlo de pensarlo de cómo venían desarrollando todo el modelo pues facilitó digamos cosas en este momento de pandemia ¿sí? y que tú nos has contado como que claramente pues el escenario no es el mismo pero el fortalecimiento de la autonomía ha garantizado que muchos procesos sigan pero seguramente sin duda uno no vive una uno no vive una pandemia cada año o sea esto es un asunto que nos toca y que nos cierto como que nos nos despeina y algo tiene que pasar porque la escuela pues es permeable y seguramente eso ha pasado en el colegio entonces quisiera como que nos contaras un poco desde esa lógica también qué ha pasado digamos si bien ha habido cosas digamos una estructura fuerte posibilitadora también como que cuáles han sido sus retos esos aprendizajes sobre todo nuevos que han tenido eso por un lado pero tú nos has contado también que ustedes han hecho asesorías que han acompañado digamos a otros colegas del sector público en ese como en diferentes momentos también retadores ¿no? en términos de lo curricular como cuál también ha sido ese reto de parte de pues de esta propuesta a propósito de acompañar a otros en medio de la de la emergencia educativa esos dos escenarios son distintos pero también interesantes de conocer acá bueno la primera es que a ver nosotros como tú dijiste veníamos de todo un proyecto de innovación desde hace muchísimos años en Bogotá llevamos o sea yo llevo dirigiendo esto ya 27 años ¿sí? entonces tenemos 27 años de aprender de los estudiantes ¿sí? y esto digamos llegó un momento en que decidimos que a ver en educación digamos puede que suele muy duro ¿sí? pero no podíamos seguir con el que yo creo de uno y el yo creo del otro sino que teníamos que recurrir a la investigación o sea a una investigación de verdad entonces conformamos un equipo de investigación que nos permite digamos seguir aprendiendo y seguir transformando porque es investigación y desarrollo y tenemos grupos de creación o sea que nos sentamos a digamos a trabajar sobre las bases del pensamiento sobre educación ¿sí? y con el tema de investigación y desarrollo digamos cuando nos llegó la pandemia nos llegó digamos tal vez la oportunidad más grande que nos ha llegado en todos estos 26 años porque en la investigación digamos movió las variables nos permitió descubrir muchas cosas que nosotros no teníamos digamos o no le damos la suficiente importancia o simplemente no las habíamos pensado o no las habíamos experimentado a ver nosotros por ejemplo en los colegios cada estudiante tiene un plan de desarrollo un plan personal del desarrollo de su autonomía porque entendemos que autonomía es digamos la capacidad de gestionarse a sí mismo y gestionar su entorno entonces autonomía es digamos de alguna manera la meta de la educación entonces empezamos a trabajar digamos teníamos esto y tenemos cada estudiante tiene su propio plan y en nuestros colegios en algunos de ellos tanto públicos como privados hay los estudiantes no están por cursos sino por niveles de autonomía porque dependiendo del nivel de autonomía depende la forma como se acompaña el proceso entonces ahorita en la pandemia lo que nos dimos cuenta es que digamos que lo que o sea los estudiantes nos demostraron que ellos digamos tienen un digamos que son mucho más autónomos de lo que nosotros pensábamos ¿sí? la autonomía son muchísimas habilidades de relación son el desarrollo de muchas habilidades digamos que están relacionadas con la autonomía si son muchas habilidades y nosotros estamos teniendo en cuenta digamos desde el punto de vista experimental con un grupo de esas habilidades pero nos dimos cuenta y nos mostraron que hay otro grupo grande ¿sí? y que digamos le impacta mucho digamos la autonomía a los estudiantes entonces ese es digamos como el primer tema y es que nos digamos nos dio muchísimas nuevas mucha más nueva información nuevas formas para el tema de investigación y desarrollo que es la base de lo que nosotros estamos haciendo pues porque creemos que la responsabilidad que tenemos ante los estudiantes es tan grande ¿sí? que no se puede digamos el yo creo del uno con el yo creo del otro ¿sí? la segunda y la segunda parte de la pregunta es nosotros digamos que estamos haciendo esto con muchísimos colegios y hay muchísimos secretarios de educación que nos piden vea yo quiero trabajar por ejemplo el este proyecto de aprendizaje de aprendizaje autónomo que manejan ustedes con nuestros estudiantes en la educación pública o sea no es llegar a una institución a transformar la educación a cambiarle las cosas sino es darles unas herramientas y poner digamos la atención no en la no o sea poner la atención en qué necesitan los niños para aprender y cómo desarrollarle esas competencias de aprendizaje autónomo entonces claro hay la capacidad que el estudiante se ponga metas que sea capaz de planear que sea capaz de manejar su tiempo que cumpla lo que se compromete que sea ordenado o sea hay muchas digamos habilidades alrededor de la autonomía hay otras digamos alrededor de la evaluación o sea que el estudiante desarrolle la capacidad de gestionar su proceso a través de una de una evaluación hay otra que tiene que es un tema digamos que es importantísimo en Colombia que no hemos tocado que es el tema de la lectura en Colombia hay niveles muy bajos de lectura y el aprendizaje autónomo el aprendizaje en sus casas digamos con niños que tienen tan bajo nivel de lectura digamos el problema es que les genera tal gasto de energía el leer porque les cuesta tanto que duran muy poco o sea duran muy poco son capaces de concentrarse muy poco tiempo leyendo porque les genera mucho desgaste ¿sí? de energía entonces hay todo un tema de desarrollo de la capacidad de lectura de los estudiantes ¿sí? que tenemos que trabajar con todos estos estudiantes y por último lo que tal vez dije al principio o sea es que los estudiantes vienen de un sistema digamos de un sistema educativo que ha sido digamos sumamente digamos estático durante los últimos 200 años no han cambiado muchas cosas ¿sí? a ver el sistema educativo cuando se creó durante la época de la revolución industrial tomó las técnicas de la revolución industrial para construir el sistema educativo entonces eran o sea producción por lotes entonces todos los de esta edad entran en este día ¿sí? todos ven los mismos temas se hacen los mismos exámenes o sea tenemos todos los elementos digamos de la producción industrial de 1760 o algo así todavía los tenemos como base de todo nuestro sistema educativo y solamente nos pensamos a través de ellos ¿sí? entonces estamos pensando que es que el final del curso que yo no sé pero nuestra meta no es la calidad de vida de los estudiantes la meta no es ¿qué tenemos que hacer para que esos estudiantes tengan calidad de vida? ¿sí? entonces cuando nos vamos a la educación pública digamos nuestro apoyo es ayudarle a las instituciones no es transformar las instituciones y barrer todo lo que tienen y poner un nuevo proyecto sino como a través de nuestra experiencia ellos pueden seguir enriqueciendo cada vez más ese proceso educativo que están haciendo con sus estudiantes pues en Colombia estamos en este momento trabajando con unos 30 mil estudiantes de educación pública ¿sí? yo creo pues con estos nuevos proyectos que estamos trabajando llegaremos con no sé como unos 80 mil en este año y pues igual nos está pasando por ejemplo en el País Vasco en España en digamos tenemos otros países con los que estamos trabajando pero los problemas aunque ustedes no lo crean los problemas colombianos son igualitos a los problemas españoles o ecuatorianos o eh brasileros o los que ustedes se pongan ¿sí? o sea no estamos tan lejos porque el problema es del sistema educativo como estamos percibiendo el sistema educativo el problema no es tanto digamos de el qué cosa particular estamos haciendo ¿sí? Muchas gracias Bueno eh miren estoy viendo el chat y las preguntas que están haciendo pues las personas que nos acompañan y de verdad que les agradecemos mucho que dejen consignadas allí también sus respuestas sus retos ha sido muy interesante eh pues no alcanzo a leerlo pero claramente las memorias de este espacio va a tener eh esas participaciones porque sin duda enriquecen esta conversación eh quiero hacer una última pregunta eh que acude mucho también a una de las habilidades de los directivos que tienen que tener los directivos docentes en su día y ahí es como esa esa capacidad también a a la anticipación y esa anticipación en medio de la educación en emergencia a propósito de la pandemia pues es eh ya no es tan a mediano plazo sino que es cada semana ¿no? eh el gobierno nacional nos ha venido dando unas pistas unas orientaciones respecto a a la posibilidad de volver a la a las instituciones educativas y ha hablado de un concepto que pues que se está instalando y es la alternancia ¿no? entonces aquí la pregunta es ¿cómo todos estos cambios que ustedes han venido implementando que han venido probando que han venido rescatando que son funcionales eh ¿cómo ven estos estas decisiones en torno a la evaluación a propósito de esa nueva situación que nos vendrá eh en la lógica de la alternancia de estar eh unos días en la escuela otros días en casa ¿cómo ven este nuevo panorama? eh ¿quién quiere arrancar? si quieres si quieres empiezo yo dale Julio vamos a hacerlo corto porque ya se nos está agotando el tiempo pero pero nos interesa mucho esa perspectiva de este a ver la problemática real es que en los países que ya la empezaron a hacer ¿sí? es que cuando llegan los estudiantes un educador por ejemplo en un país digamos desarrollado ¿sí? le llegan 30 estudiantes le tiene 30 estudiantes le llegan 10 a la escuela y tiene 20 en casa entonces pues él no puede repetir la clase tres veces ¿sí? primero porque le llegan eh es decir durante la semana los 30 estudiantes y no lo no puede repetir la clase fuera de eso al mismo tiempo tiene que atender los presenciales y los que están distantes ¿no es cierto? entonces el problema es que o sea la única opción que queda es seguir trabajando con el mismo proyecto pedagógico y apoyando de alguna manera los que están llegando los que están los que están en la escuela entonces digamos que es un tiempo para que los estudiantes desarrollen lo que en su en este momento no pueden trabajar por ejemplo un apoyo en el proceso de aprendizaje digamos pueden trabajar un o sea pero no es para trabajar contenidos es para trabajar procesos de aprendizaje por ejemplo que hagan deportes que no sean de contacto que eh tengan otras digamos eh temas de arte o de o sea o otro digamos que tengan otros momentos distintos diversos a lo que está pasando en casa ¿sí? pero la realidad es que no les permite el trabajo académico en el colegio sino el trabajo en potenciar el aprendizaje de los estudiantes eso es lo que está pasando digamos en o sea lo que podemos aprender de otros países ¿sí? o sea porque ya eso no les funcionó o sea lo de estar trabajando contenidos en los colegios no les funcionó ¿sí? nosotros con el con el sistema relacional que así se llama este proyecto ¿sí? lo que estamos lo que estamos haciendo es o sea lo que estamos proponiendo es exactamente eso es es que los estudiantes vayan a la institución primero los que los padres tengan problemas porque se van los dos a trabajar o tienen que trabajar los dos y no pueden quedar en casa o sea lo que tenemos que hacer es priorizar entre los estudiantes entonces por ejemplo hicimos hacemos una encuesta ya lo hicimos ¿sí? y nos encontramos que el 50% de los padres no están dispuestos a enviar a sus hijos al colegio ¿sí? hay otro el otro 50% uno los hacen por necesidad o sea que esos no pueden tener alternancia porque no pueden quedarse solos en casa unos niños pequeños por ejemplo ¿sí? hay otros que aunque quisieran no pueden porque en sus casas digamos hay adultos mayores o hay personas ¿sí? con o sea con enfermedades relacionadas de estas peligrosas ¿sí? o entonces digamos que la decisión no es vamos a partir todo si son 30% entonces vamos a traer 30% cada eso no funciona así o sea hay que hacer toda una encuesta ver cómo está el proceso de cada una de las familias donde hay peligro de contagio donde no pueden ir al colegio fuera de eso tenemos que escoger también o sea darle prioridad a los padres de familia que no pueden dejar a sus hijos solos y bueno digamos que hay muchas variables que hay que tener en cuenta para este tema digamos de estar con estudiantes en casa y estudiantes en el colegio muchas gracias Julio Carlos ¿quieres seguir? ok gracias Sonia bueno aquí juegan un papel fundamental todos los integrantes de la comunidad educativa creo que nuestra labor como equipo de gestión y aprovecho para hacerle un reconocimiento a los profesores a los coordinadores al personal administrativo de mi institución y de todas las instituciones educativas porque esto ha sido un desafío gigante y que laboralmente y emocionalmente ha sido muy demandante entonces cuando comenzamos a pensar el asunto de la alternancia que digamos desde la rectoría de la institución lo he ido legirando como como pildoritas a la comunidad porque digamos si bien está medianamente lejos en el tiempo nosotros estamos evaluando en este momento cómo nos está yendo con este sistema o sea ya aplicamos una encuesta a la mayoría de los estudiantes escuchamos las voces escuchamos a los profesores y hemos hecho unos ajustes frente al asunto de los estudiantes con necesidades educativas especiales los que no se podían conectar hemos seguido ajustando nuestros protocolos o sea nosotros estamos convencidos de que para el modelo de alternancia lo primero que hay que construir son los protocolos y generar la conciencia del autocuidado para poder volver entonces en este en este sentido digamos que nosotros vemos a los estudiantes en su singularidad o sea cada estudiante es diferente y sobre eso tomaremos decisiones pero también atendiendo las sugerencias de los expertos también atendiendo las voces de los administrativos y viendo que cada institución es única en su en su en su realidad tendremos que escuchar voces desde los temores y también desde los optimismos y también tendremos que escuchar voces del ministerio aquí yo creo que debe ser algo que se debe construir entre entre todos sin embargo el monitoreo de lo que estamos haciendo creo que nos da ya nos da pistas de saber de que los estudiantes que no tienen conectividad constante son los que más deben estar en la escuela porque es una manera de reducir la brecha lo segundo seguir con este trabajo de monitoreo al aprendizaje las coordinaciones en mi institución las orientadoras y los profes han hecho un trabajo muy valioso y toca es mirar ya en terreno cómo funcionaría ese monitoreo que tiene que ver cómo se van a atender a todos los estudiantes porque si bien se piensa en el modelo de alternancia también hay que pensar en la humanidad del profesor es que cómo va a ser el profesor para tener grupos distintos en escenarios distintos entonces yo creo que ahí hay que hacer un pare muy fuerte frente al asunto de cómo se dosificaría el trabajo del maestro también porque ya si bien la mayor parte de la sociedad reclama la escuela tradicional entonces cuando hay muchas tareas es porque hay muchas y cuando hay pocas es porque hay pocas pero aquí no son de tareas sino de pensarlo bien y de cómo nos comunicamos para que todos entendamos que hay una labor muy fuerte que está llevando a cabo el magisterio y que hay algo que no sé si hemos caído en cuenta pero digamos en los países desarrollados la mayor parte de los chicos tienen conexión a internet acá el desafío es mayor porque el profesor tiene que jugar con todas las carencias que hay en el sistema educativo público y entonces toca hacer un plan distinto innovador desafiante y que no haga que la brecha aumente pero también hay que contar con la salud del profesor y con los riesgos a los que se va a ver expuesto entonces aquí no solamente es un asunto pedagógico pero ya para centrarme en un y cerrar es el asunto de la evaluación tiene que seguir siendo singular y diferenciado en términos de justicia social en seguir acompañando a las familias con situaciones desafiantes que perdieron el empleo que tienen personas enfermas que ocurren violencia intrafamiliar o con aquellos estudiantes a quienes haya que hacerle un piar hemos estado trabajando también viendo a cada uno en su individualidad y en el acceso y en el acompañamiento gracias muchas gracias carlos miriam bueno nosotros hemos adelantado un poquito a lo que ya vemos que se viene en agosto pues esperar las directrices del ministerio pero nosotros si ya estamos aplicando una encuesta a los padres de familia preguntándole lo más importante mandaría su hijo al colegio entonces estamos haciendo esa encuesta y mirando de qué manera se hace pero nosotros si estamos trabajando como en un ¿cuál es Sonia? pues el plan es que cuando empiecen a llegar nosotros si queremos atender es a los estudiantes que menos tuvieron es decir los que se les dificultó hacer sus tareas los que viven de más lejos es difícil conectarse con ellos es que pensamos empezar a hacer el trabajo y pues también pensando en que todos los contestos son diferentes nosotros podremos aplicar un plan estratégico para nuestros estudiantes y para nuestros maestros porque lo que decía el compañero es cierto tampoco es que vamos a votar a los profesores y darles un área de matemáticas una hora de clase de matemáticas a tres de a diez entonces esto que tiene treinta entonces tocar tres tres horas de matemáticas de a diez estudiantes no estamos trabajando en eso para mirar de qué manera podemos traer a nuestros estudiantes y estamos haciendo ya los protocolos para estar como preparados a lo que ya se nos afina y pues lo más importante es haciendo énfasis mucho en el autocuidado el autocuidado porque ya a partir de de la de agosto ya no nos va a cuidar el gobierno ni nos va a cuidar nadie sino que cada uno es responsable del autocuidado y por eso estamos trabajando mucho con eso con padres de familia y con estudiantes para lograr que nuestros estudiantes puedan volver a las aulas y teniendo en cuenta muchas cosas como quién vive en la casa porque si hay familia vulnerable también tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y ahí vamos Sonia cada día ideándonos más cosas reinventándonos para que la brecha no la brecha de la educación pública pues nuestros estudiantes no queden como tan atrás porque es que es muy diferente trabajar en un colegio rural a un colegio donde tiene más oportunidades una ciudad tiene más oportunidades en el internet tiene los celulares de whatsapp tiene muchas cosas en cambio nosotros si nuestra población es muy diferente estamos trabajando en eso Sonia para lograr que nuestros estudiantes puedan alcanzar las competencias y aprendizaje y buscando que nuestros procesantes ojalá vuelvan 100% a estar con nosotros poderlos tener con nosotros y lo más interesante es la salud emocional de nuestros estudiantes entonces las primeras clases será como más bien no a darles nada de contenido no estamos trabajando en eso es como motivarlos incentivarlos a decirles que son importantes y que bienvenidos a la institución nos alegra mucho tenerlos y bueno nos nos daremos algunas cosas para poder trabajar con ellos de la mejor manera muchas gracias marco claro que sí bueno yo voy a aportar varios varios elementos que pueden ayudarnos pues a este análisis no la estrategia todavía no no está implementado ni está definido es una propuesta del ministerio también ya la dijo los rectores y la rectora mirarán de qué manera lo van a implementar eso marco marco no lo estamos escuchando señora no se escucha bien no señora ahora sí gracias bueno decía que un poco tendríamos que tener en cuenta la autonomía de la institución y digamos que un primer componente de esa autonomía pues está en manos de las familias que son quienes en primer lugar van a definir si envían el estudiante o no envían el estudiante al colegio dependiendo de todas las varias ya los compañeros han mencionado y otra parte importante de esa autonomía ya se centraría en el aspecto del trabajo pedagógico en donde yo pienso que lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro enfoque evaluativo ponernos de acuerdo en la concepción que manejamos de la evaluación y de la enseñanza de tal manera que estando claro eso no te es el donde digamos para que el donde no sea algo que nos genere problema estructural de la evaluación si es que los niños están en la casa o si es que vienen ocasionalmente al colegio sino que a partir de una concepción de evaluación que esté claramente definida y que esté institucionalmente acordada nosotros podamos adelantar de manera práctica esos procesos de la evaluación ya sea que los niños estén en la no presencialidad o estén en la institución educativa pero también hay otro elemento importante en la parte práctica y es que adelantándonos a los hechos o visualizando lo que ya se avecina es importante que ese material pedagógico que hemos preparado en los colegios ese material pedagógico que hemos seleccionado para los estudiantes y en el caso de mi colegio es un material que ha sido elaborado totalmente por los docentes eso le da pues la característica propia del concepto del contexto que mencionaba anteriormente y queremos potenciar ese trabajo de los maestros y me parece importante también decir que si nosotros queremos salir de todos estos abiertos debemos potenciar el trabajo de los maestros son ellos quienes desde su experiencia y desde ese contacto directo y cotidiano con los estudiantes nos pueden dar a nosotros muchas más luces de por dónde causar nosotros como directivos damos una línea marcamos una ruta de trabajo pero esta siempre debe estar sujeta a esa retroalimentación de parte del equipo docente porque de lo contrario mal haríamos y sería muy complicado entonces teniendo en cuenta ese material pedagógico que se ha preparado lo que nosotros por ejemplo como institución estamos haciendo es proyectándonos a los meses de julio y agosto con una nueva versión del material pedagógico como les conté hace un rato tenemos unidades didácticas entonces nosotros vamos ahora con cuatro unidades didácticas que nos alcanzan para dos meses y ese material en físico que se lo vamos a entregar a cada estudiante en su momento nos va a permitir seguramente esto no está decidido son ideas y que seguramente las trabajaremos pues obviamente con el equipo nos va a permitir de alguna manera mantener la estrategia que hasta ahora se ha venido implementando pero la alternancia va a llevar a que en los momentos de presencialidad se puedan hacer refuerzos apoyos asesorías sí unos encuentros más directos pero la línea general seguramente se va a mantener desde la no presencialidad para lograr algo más homogéneo y algo más equilibrado entonces en ese caso la sugerencia que yo haría es que que visualicemos un poco ese material que estamos preparando y que desde el recurso que nos envió el ministerio de educación y desde lo que nos indicó en la directiva 05 pues nosotros podamos ir lo proyectando y que nos ayude a disminuir un poco esa brecha que podría generarse entre esencialidad y la no presencialidad de acuerdo pues bueno muy interesante todo lo que hemos venido puesto a la mesa de antemano muchas gracias a todos ustedes de verdad por la confianza pues por generar también este este compartir de ideas de experiencias que seguramente a muchos de las personas que nos acompañaron en esta conversación hoy que podrán ver esto grabado pues será iluminador y se podrá seguir tejiendo a propósito de esto que hemos venido diciendo solo para cerrar ideas digamos que que giraron en torno a la evaluación aunque si es muy difícil hablar solamente de evaluación sin tener en cuenta como todos los cambios a propósito de del andamiaje institucional que se ha tenido que disponer para garantizar el derecho a los aprendizajes pero si hay unas ideas que vienen siendo comunes y es que efectivamente la evaluación digamos como que el título de cierre de esta conversación es evaluar para el aprendizaje es no evaluar evaluar aprendizaje sino evaluar para el aprendizaje y esto claramente nos lleva también a comprender que el aprendizaje no está enmarcado solamente en unos contenidos o en tal vez lo que veníamos comprendiendo como lo curricular sino que en este momento en esto que nos tocó históricamente vivir el aprendizaje en medio de la pandemia se amplía a múltiples dimensiones se amplía inclusive esa interacción y aquellas cosas que hemos podido aprender en familia porque claramente lo que emerge aquí también es que decíamos Miriam nos decía uno de los retos que teníamos era poder acercar más la familia a la escuela pues esto de manera un poco forzosa lo ha venido permitiendo de una u otra manera entonces cuáles son esos aprendizajes que en el marco de los cuidadores se han venido digamos desplegando y que podrían hacer también parte de esa apuesta curricular entonces evaluar entonces se concibe como es estimar caminos de los recorridos como no solamente los niños sino también los docentes han recorrido este camino en el marco de la educación en la emergencia para la pandemia sino también de lo que nos falta entendiendo que esto es dinámico y cambiante esa evaluación comprendida como parte integral del aprendizaje no como algo que es externo también clave emergente de esta conversación es que la evaluación no es estática claramente que no está en un solo punto y también nos ha llevado a retarnos a comprender que no solamente para la promoción o para la calificación o para la entrega de un informe sino que hay una palabra clave que rondó en todos ustedes y tiene que ver con el avance con el progreso con la mejora y esta perspectiva digamos de evaluación nos reta entonces a encontrar nuevas formas de retroalimentación que también fue una palabra que varios mencionaron no es solamente cómo se disponen de actividades de escenarios de aprendizaje sino cómo entonces con lo que hay podemos garantizar escenarios de retroalimentación entonces el profe se vuelve ese asesor que está mucho más pendiente de esa mejora y de ese avance y que la interacción entonces se aprovecha mucho más para eso clave también aquí que esta evaluación ustedes lo venían diciendo no es solamente formativa para los niños que es como un discurso que está muy de moda la evaluación formativa para los chicos sino también formativa para el profesor para el maestro como el maestro también esta situación le ha llevado a comprender a retar a analizar a reflexionar su práctica pedagógica a diversificarla y a ser creativo con lo que hay con lo que tenemos ¿no? entonces si ustedes exaltan esa labor del equipo de los docentes que definitivamente ha marcado la diferencia en esas buenas prácticas énfasis en lo situacional creo que aquí en esta mesa de conversación hemos tenido contextos muy distintos desde ruralidad dispersa compleja una rectora como Miriam que ha tenido que liderar una institución con 19 sedes eso pasa en este país en ruralidad digamos más productiva digamos con menos condiciones adversas en cascos urbanos pero también en contextos muy complejos como Ciudad Bolívar la experiencia tan bonita de Julio Fontán también que también es inspiradora y esto nos lleva también a un punto en común en lo que todos llegamos y es que efectivamente la evaluación en estos tiempos y seguramente en todo momento nos deberá llevar a comprender que debe haber un énfasis en lo situacional en eso que Carlos nos reta de hablar de la justicia social que cada vez más la educación debe prestarse estar atento a lo que implica las situaciones desafiantes y la evaluación no debe estar ciega a eso debe comprender eso en lo que están aprendiendo los chicos en esa diversidad de contextos en la calidad de las interacciones creo que siempre lo hemos visto pero en este momento la evaluación cobra un sentido o más bien fija un sentido especial en la interacción no tanto en el producto que también desde el marco del desarrollo de competencias uno se digamos como profe se fija mucho en qué hace el estudiante qué logra hacer en esta pandemia digamos que hay un giro interesante a situar la mirada respecto a lo relacional a eso que Miriam digamos y que Marco Fidel mencionan como la emocionalidad el bienestar emocional en medio de la emergencia entonces muy interesante como esto se ha tenido que acompasar y adaptar según cada contexto la motivación la identificación de esos obstáculos clave para que esa evaluación también sea pertinente y oportuna y bueno como lo que también nos mencionaba Julio y Carlos a propósito de este nuevo reto de alternancia es el reto que tienen los líderes directivos y pues todo el equipo de las instituciones de tomar decisiones a propósito de estos cambios vertiginosos a propósito de información veraz Julio nos hablaba de desarrollar investigaciones de indagar respecto a las condiciones claves o que tienen las familias para con con esta información tener mucho más digamos pertinencia en la toma de esas decisiones ahí también está la evaluación la evaluación no solamente en ese nivel de los digamos de los aprendizajes o para los aprendizajes sino como como equipo directivo de las instituciones nos evaluamos en nuestro actuar para poder tomar decisiones en este mejoramiento constante yo les pido un les doy unas gracias infinitas de corazón de corazón a ustedes por este tiempo porque sé que es valioso para sus instituciones para los niños para las familias y créanme que ha sido interesante lo que ustedes le aportan también a todos los que nos han escuchado que no pues lo que me están contando es que son cerca de 320 personas que se han conectado en todos los dispositivos y canales de la educación que nos une a escucharnos y quiero aprovechar para invitarlos a todos los que siguen conectados para que el próximo 10 de junio estén a las 2 de la tarde podamos conversar nuevamente respecto a un tema que es muy inherente también al tema de la evaluación pero que también está a propósito de la coyuntura tiene que ver con la permanencia en la escuela con la deserción cómo vamos a trabajar a propósito de mantener los chicos en la escuela y allí claramente que seguiremos tejiendo el tema de la evaluación que es uno de los factores claves a tener en cuenta en este asunto de la permanencia de los chicos sin más mil gracias a ustedes muchísimas gracias a ustedes por la invitación hasta luego hasta pronto gracias